Saludos cordiales, estamos desde el cerro Vista del Mar, hoy con la intención de ver una puesta del sol, que es todo un espectáculo. El sol ahorita está blanco, en pocos minutos se encontraba amarillo y luego anaranjado, casi llegando hasta que se esconde. Acá vienen muchos jóvenes a verla puesta el sol, sobre todo porque vienen con su pareja, vienen con sus adultos, está en su tequilita o su whisky para estar amenizando, así que hoy voy a grabar en vivo desde Facebook, esta grabación no es en vivo, pero la grabación que voy a hacer es de Facebook. Intentaré que quede bien, esto es una prueba.